Esa es mi motivación exponente de nada Esa es mi motivación diaria, amigo Amigo, vos si venís al gimnasio y no tenés una crush Una persona por quien venir El balo del mantón Nunca te vas a motivar a venir El balo del mantón ¿Quiere que le des un consejo para no faltar nunca al gimnasio y tener una adherencia y constancia? Tengo una Kim Crush Una mía que sea hermosa y que te guste con la que puedas charlar Y que sea tu motivación para venir a entrenar y reventar los kilos si no tenés esa herencia ¿Con quién hablás? Hola Sí, ¿qué tal?